Hola, ¿cómo están? Yo soy María Antonieta Cabañas, bienvenidos otra vez. Y en esta ocasión les voy a hablar sobre todas las promociones y sobre todas las novedades que tenemos en catálogo 6 de Oriflame, que es este que tenemos aquí, que tiene una vigencia del 14 de abril al 4 de mayo. Y bueno, este catálogo está enfocado a que tú encuentres el mejor regalo para el Día de las Madres. Las mamás son osipilar en nuestra familia, son nuestros confidentes, nuestras mejores amigas. Entonces hay que regalarles un producto de calidad y qué mejor que regalarles Oriflame. Te quiero platicar sobre las novedades que tenemos en este catálogo que te van a encantar. Yo estoy encantada, la verdad. La primera novedad de la que te voy a platicar es sobre esta nueva fragancia, Poses The Secret. Es un diferente a la Poses que ya teníamos anteriormente. Esta fragancia tiene un olor riquísimo, se me hizo un olor muy elegante. Es un olor que tiene a manzana dorada, a grosela negra y también a sándalo. Tiene una alta fijación, te va a durar de 4 a 5 horas, entonces te la puedes poner ya para salir en la mañana y te va a durar hasta la tarde, perfecto. Está hecha por una nariz que se llama Fabrice Telegreen. Él es un perfumista súper reconocido a nivel mundial. Él ganó el año pasado el mejor perfumista del año, del 2017. Y bueno, eso nomás es datos para que te des cuenta de la calidad de nuestras fragancias. Para que no pienses que porque están muy económicas, pues son chafitas, ¿verdad? Bueno, nuestra fragancia, Poses The Secret, te puede salir en $250 pesos. Y aparte de eso, Body Flame quiere que tengas también la otra fragancia. Y si tú compras Poses The Secret, te puedes llevar por $140 pesos la Poses que ya teníamos anteriormente, que es esta aquí, que ya la usé yo porque pues es de mis favoritas. Y bueno, otra novedad que tenemos en este catálogo es este nuevo delineador, te lo voy a enseñar. Es un delineador en gel, bueno, textura en gel. Y es resistente al agua, resistente al sudor. Y la forma de aplicarse es con una brochita, tú ya sabes cómo te la debes de aplicar. Aquí está la brochita, también está a la venta, está en $70 pesos la brochita y el delineador a $100 pesos. Otra novedad en este catálogo son nuestras nuevas sombras de Jordani Gold que están hechas artesanalmente. Aquí te voy a enseñar. Tiene un efecto marmoleado, como te podrás dar cuenta. Están padrísimas, me encantaron. Son tres colores los que están. Aquí te los voy a poner. Muy bonitos los colores, son súper duraderos, tienen una cobertura intensa y un acabado terciopelado para tus ojos, te van a encantar. Y bueno, el precio están a $130 pesos y tienen también su brochita incluida, bueno, esta brochita incluida. Están muy padres, la verdad me encantaron. Otra novedad que tenemos en el catálogo es el nuevo talco de la línea Loving Care que ya teníamos anteriormente. Loving Care es una línea que está hecha con leche de almendras, está hermatológicamente probado, es para toda la familia a partir de los tres años, ya todo el mundo lo puede usar en tu casa. Tiene un muy buen tamaño, la verdad, este. Y está a $70 pesos. Otro producto, ya para terminar con las novedades, es este baño de burbujas de Blooming Love. Huele súper rico y te saldrían solamente $84 pesos. Y es una fórmula dos en uno porque aparte de ser baño de burbujas, también es gel de ducha. Entonces, para consentirnos, está perfecto este nuevo baño de burbujas de Blooming Love. Ahora te voy a platicar sobre todas las formaciones que tenemos en el catálogo 6. Y esta que te voy a platicar, yo creo que es de mis favoritas de todo el catálogo. Es la GG Box o Jordani Gold Box, que contiene todo esto que tenemos aquí. Contiene el maquillaje Natural Beige, contiene este labial icónico Cherry Love, contiene este rímel Waterproof y también contiene este delineador para los ojos. Me encantó, está padrísimo, te lo puedes llevar por $250 pesos. Y si tú sumas producto por producto en precio normal, está valorizado en $1,159.90. O sea, te estás ahorrando muchísimo dinero si te compras esta GG Box. Otra promoción que tenemos en este catálogo es esta fragancia Volare, que está incluida con el desodorante gratis, perfecto para regalar a mamá, a la suegra, a la esposa, no sé, en $150 pesos. Otra promoción en este catálogo es esta fragancia Love Potion, que tiene un olor a chocolate y viene con su crema corporal incluida, que tiene olor a la fragancia, en $220 pesos, también buenísima para regalo o para consentirnos también, aunque no seamos mamás, pero para consentirnos. Y este me pareció una de las propuestas mejores para regalo, ya que vas a quedar súper bien con tu mamá, con tu suegra, con tu esposa. Es esta fragancia, Jordani Gold de Senza. Es un perfume que huele delicioso, que tiene tapa de oro. Es este que tenemos aquí. Es súper elegante y tiene un precio de $350 pesos. Hay que aprovecharlo, porque normalmente tiene un precio de $900 pesos. Entonces, el mejor regalo para mamá, Jordani Gold es Senza. Otra promoción que tenemos en este catálogo son nuestras perlas bronceadoras, que te recuerdo que están hechas por artesanos italianos, que hay diferentes tonalidades, que son las que tenemos aquí. Están a $161 pesos las perlas bronceadoras, pero te pueden salir gratis si tú compras cualquier set de Novage o Eco Beauty. Y otra promoción en este catálogo que está muy buena para regalo o para consumo propio. En lo personal, estas fragancias a mí me encantan. Se me hacen muy juveniles, se me hacen muy frescas. Y son estas que tenemos aquí, Happy Disciac y The One Disguise. The One Disguise está en $200 pesos y Happy Disciac está en $180 pesos. Hay que aprovecharlas. Y bueno, siguiendo, viene también en promoción este protector solar facial de Novage en $140 pesos. $140 pesos. Y es muy importante usar protector solar diariamente. Se pone después de nuestra crema de día y es muy importante usarlo diariamente porque, no sé si sepan, pero el sol es lo que más envejece en nuestra piel. Entonces hay que empezar a cuidar nuestra piel, a usarlo diariamente. Aquí está el mío, no falta. Diario me lo pongo y se siente súper ligerito, huele como a meloncito. A mí se me hace, huele bien rico. O sea, no creas que va a estar todo así como que súper grasoso y así. No, está súper ligerito y te protege, pues, tu rostro, ¿no? Del sol. Y siguiendo, tenemos muchos, muchos accesorios en promoción. Muchísimos. Y que tienen de especial nuestros accesorios, pues, son europeos al igual que todos nuestros productos y tienen que pasar por altos estándares de calidad de la Unión Europea. La Unión Europea es conocida como que tiene altos estándares de calidad que son muy estrictos. Entonces nuestros accesorios son de igual manera de excelente calidad. De hecho, yo tengo la mamá de una amiga. Ella llevaba años sin poder ponerse aretes. Años. Y mi amiga le regaló unos aretes de Oriflame y ahora está encantada. Son los únicos que puede usar. Nuestros productos de verdad son excelentes. Este te saldría en 500 pesos. Es una, es un reloj pulsera. Tiene más de 100 piedras. Está hermoso, está precioso, perfecto para una boda o una salida así muy especial. También tenemos estos accesorios buenísimos. Es un collar, es un arete. Digo, son unos aretes y es un anillo. Y el collar te vendría saliendo en 182. Y los aretes te vendrían saliendo en 161. Y el anillo en 161 también. Los colores pasteles es lo que está ahorita de moda. Entonces está esta bolsa, para las más modernas quieren estar a la moda. Es por dos lados, tiene dos caras. De un lado es lilita y del otro lado es como plateadito, grisecito. Y esta bolsa te saldría en 560 pesos. Y también está la máscara. La máscara te saldría en 231 pesos. Y bueno, a mí me encantan las bolsas negras porque siento que las puedes combinar con todo. Y tenemos estas bolsitas negras. Esta está más grande y esta es una chiquita. La grande te saldría en 560. La chica en 210. Y la máscara que está aquí, es esta que tenemos aquí, que es como cafecita con bechecito, en 252 pesos. Y si se te antoja algo como que más delicadito, pues está perfecta esta opción que te voy a decir. Tiene unas perlitas y está muy bonito. Viene con aretes y con collar. Te saldría en 245 pesos. Yo, por ejemplo, para el diario, casi siempre me pongo aretes chiquitos, aretes así. Para el diario están perfectos. Y te saldrían estos tres aretitos, este set, en 161 pesos. Si en este catálogo tú haces un pedido de cualquier cantidad de puntos o del número de productos que tú quieras. El próximo catálogo vas a tener un cupón de descuento de 150 pesos en estos productos. Ahí te voy a poner. Viene siendo Intimel. También shampoo y acondicionador de Milk & Honey, que son orgánicos, son de leche y miel. Nuestra agua micelar, que limpia, tonifica, desmaquilla en un solo paso. Tenemos Royal Velvet, el de día y la de noche. Tenemos también una fragancia que se llama Glacier, que es para hombre. Miss Giordani, que es para mujer. Y tenemos también ese producto para los pies. Entonces, tú vas a poder llevarte 150 pesos de descuento en cualquiera de esos productos en el próximo catálogo. Es muy importante cuidar nuestro cabello del calor, en especial si te planchas el pelo todos los días, si te usas el ferro o la secadora, no sé. Es muy importante cuidarla del calor. Es por eso hay que usar nuestro protector del calor, de HairX, que contiene queratina. Y te saldría en 105 pesos. ¿Y cómo se va a aplicar? Te lo vas a aplicar en el cabello húmedo. Si tienes el cabello medio, lo tienes largo, te vas a poner de 6 a 8 bombeaditas, así. Y listo. También tenemos en promoción, uy, estas mascarillas a mí me encantan. Yo me las pongo cuando tengo pues mucho calor, ando muy cansada o me doy muy tarde un día y pues al otro día como que quiero que se me vea mejor la cara. Pues están perfectas estas mascarillas. Esta es de bardana, es para la piel grasa. Esta es de avena, para la piel seca. Y esta es de pepino, que es para la piel normal. Y yo antes pensaba que como yo tenía la piel normal, nomás tenía que usarla de pepino y ya. Y no. Ahorita les voy a platicar cómo se vayan de poner las mascarillas. Las tres mascarillas te pueden salir en 28 pesos. O sea, regaladas, consiéntete, regálate eso. Entonces, les voy a platicar cómo se vayan de poner. Si tienes la piel normal, te vas a poner la de bardana en la frente y en la nariz, la de avena en las mejillas y la de pepino en la barbilla y en los pómulos. Si tienes la piel seca, te vas a poner la de avena en las mejillas, en los pómulos, en la barbilla y en la nariz. Y la de pepino en la frente. Y si tienes la piel grasa, te vas a poner la de bardana en la zona T y la de pepino en las mejillas y pómulos. Te la vas a poner, la vas a dejar actuar 10 minutos y luego te la vas a enjuagar con agua tibia. Vas a ver cómo vas a sentir tu piel después de que te las pongas. Te van encantados. O sea, se siente súper hidratada, súper fresquecita. A mí me encantan estas mascarillas. Aparte son súper económicos. Y para tener una mirada perfecta, tenemos aquí también en promoción estos tres rímel. Este viene siendo para nutrir, este blanquito. Este viene siendo para alargar y este para dar volumen. Este es el acondicionador de pestañas. Yo también lo uso en las cejas. Y está a 56 pesos. Este que sirve para alargar, está a 63 pesos. Y este que sirve para dar volumen, está también a 63 pesos. Nuestros productos no contienen plomo. Los invito a que vayan a cualquier farmacia o a cualquier supermercado y se fijen en los precios de los rímel. Yo me he sorprendido muchísimo cuando voy a, llevo 100 pesos, 180 pesos, un rímel. Y aquí en 70 pesos un rímel. O sea, no, no, no. Y con la mejor calidad. Y también tenemos promociones para los caballeros. Tenemos esta fragancia Venture, que huele bien rico. Se me hizo muy fresca. Huele a menta. Y está en 150 pesos. En esta ocasión, Oriflame te está dando la oportunidad de que tú formes el set como tú quieras. ¿Ok? Entonces tenemos este set que tú lo vas a formar. Te da tres productos y tú escoges un producto de cada grupo. Por ejemplo, el grupo uno. Por ejemplo, en el grupo uno, tú escoges cualquiera de estas fragancias. Este es de incógnito de hombre. Esta es la Eclat Mademoiselle, que es para mujer. Y esta es la Citrus Tonic, que es para hombre. Entonces tú escoges y tú digitas el código de la fragancia que más te guste de estas tres. Y ahora vas a escoger algo del segundo grupo. Y tú escoges, por ejemplo, la crema esta es de leche de almendras o este producto para los pies, o bien este gel para el cabello. Y por último, tú escoges un accesorio. Puede ser o un espejo o unas esponjitas que sirven, por ejemplo, para el corrector. Y este cepillo. Entonces tú escoges también uno de estos tres productos. Y el set completo te saldría en $210 pesos. Y tenemos, recuerda, un programa que se llama Connect y Gana, que consiste en que si tú en el catálogo pasado hiciste un pedido de 100 puntos y en ese catálogo tú haces un pedido de cualquier cantidad de puntos, te vas a poder llevar a $130 pesos este set, que está perfecto para el Día del Maestro, ahorita que también ya se aproxima, que contiene un perfume, un jabón, una crema para las manos y un shower gel. Entonces, muy padre. Y si tú en este catálogo, en el catálogo 6, haces un pedido de 100 puntos y en el próximo catálogo haces un pedido de cualquier cantidad de puntos, te vas a poder llevar por $130 pesos esta bolsa pequeña, que esté hermosa. A mí me encantó. Y tenemos una nueva campaña de reclutamiento que en lo personal es de mis favoritas. ¿Por qué? Porque por lo regular son bolsas, reloj y así. Y en esta ocasión es unisex. O sea, a hombres, tanto a hombres como a mujeres, nos interesa este tipo de premios. Está padrísimo. Y nos ayudan a que se vea más profesional nuestro negocio. Este programa de reclutamiento dura dos catálogos. Catálogo 6 y catálogo 7. O sea, seis semanas para lograr estos objetivos. La membresía también está en $69 pesos haciendo pedido de 100 puntos. Entonces, hay que aprovechar eso. El primer premio, que es una mochila antirrobo, te la puedes llevar invitando a dos personas que hagan pedido de 100 puntos y tú haciendo tu pedido de 100 puntos. El segundo premio te lo puedes llevar invitando a cuatro personas que hagan su pedido de 100 puntos y tú haciendo tu pedido de 100 puntos, te vas a llevar una bocina Bluetooth que está grandota y te vas a llevar también un micrófono perfecto para cualquier reunión. Y tenemos también un incentivo premium. ¿Y de qué se trata este incentivo? Se trata de que si tú en campaña 6, o sea, en el catálogo actual, haces un pedido de 100 puntos e invitas a siete personas y las siete personas hacen un pedido de 100 puntos, te vas a poder llevar un apuntador, te vas a llevar una bocina de Bluetooth que es chiquita, así perfecto para cualquier fiesta, para cualquier reunión y también te vas a llevar un disco duro. O bien, si tú en las dos campañas sumas 12 reclutados, o sea, 12 personas que han pedido de 100 puntos y tú haciendo tu pedido de 100 puntos, también te vas a poder llevar este incentivo premium. Espero que te haya gustado, que te haya servido y espero irnos por aquí en tres semanas más para ahora platicarte de las promociones y novedades de catálogo 7 de Oriflame. Y bueno, te dejo aquí mis redes sociales, estoy en Facebook como María Antonieta Cabañas Oriflame y estoy en Instagram como María Oriflame. Por si tienes cualquier duda, sugerencia, cualquier comentario que me quieras hacer, pues estamos en contacto y nos vemos a la próxima. ¡Hasta luego!